Ojo porque hay interés por Lauren Hemp, pero también por Julia Barton. Actualización sobre el Eurobook, Sandra Paños y mucho más. Vamos. Empezamos y es que Emma Sanders ha soltado muchísimas informaciones y vamos por orden porque la primera se trata de Lauren Hemp donde dice que hay interés de Barça Famaní por la jugadora al cual su contrato sabemos que expira en junio y que el Manchester City le ha hecho una oferta de renovación. Este interés me gusta, me encanta, me parece perfecto. Aparte, yo lo veo como un buen primer paso, digamos, para poder por lo menos intentar o tantear su fichaje. Aparte, podemos aprovechar ese factor de que sería gente libre y de esa manera llegaría como un traspaso gratis. Ahora, también está el tema, obviamente, del salario, el tema económico, en el cual lo que vaya a cobrar debería ajustarlo acorde a nuestra escala salarial, acorde a una ficha que sea posible, que sea viable para el club. Y si la jugadora quiere y está dispuesta, yo creo y considero que sería el fichaje ideal. Aparte, han sonado distintos nombres a modo de información, de intereses o de rumores, simplemente. Y yo creo que de todas las que ha salido, porque algo que hago énfasis también, es que el Barça Famaní necesita una delantera top. Alguien que pueda aprovechar al máximo las ocasiones que generamos en ataque, ya que es polivalente, o sea, no solamente te puede rendir como extrema a banda izquierda, sino también como delantera porque tiene gol. Aparte, tiene bastante buen uno contra uno, los cuales suelen ser efectivos, tiene mucha técnica, tiene bastante velocidad, y creo que respecto al encaje que puede tener al equipo, es que sería el fichaje óptimo. Aparte, tiene buen cambio de ritmo, es desequilibrante, y creo que acorde ya a las jugadoras que tenemos en la delantera, en esa zona ofensiva, sería el complemento perfecto. Es que, vuelvo a insistir, es un fichaje de manual, es el fichaje ideal que necesita el Barça Famaní en ataque, o por lo menos, creo que entre todas las que han ido sonando, es quien más me gusta. Es verdad que también hay otras opciones, como Laura Freygan, Romy Leuchter, pero vuelvo a insistir, o sea, de todas las que hay disponibles, digamos, es la que más me gusta, y creo que encajaría a la percepción. Aparte, la media de edad es básicamente la misma. Esto con la comparativa de uno de los últimos vídeos que saqué también, respecto a Ada Hegelberg, que también creo que sería un buen refuerzo, pero puestos a elegir, y lo he dejado muy claro siempre, tanto en los comentarios, igual en las respuestas, que Lauren Hepp es mi opción preferida. Ahora, dicho todo esto, creo que hay que esperar, porque la oferta de renovación que el Manchester City le ha ofrecido es muy alta, creo que es una con la que quizás el Barça Famaní no pueda competir ahora mismo en esta igualdad de condiciones, pero veremos qué otras informaciones van saliendo al respecto, y yo me quedo con esto, con que se ha dado un primer paso, porque primero, todo comienza por el interés. A partir de ahí, ves qué tan viable puede ser la operación, si es que hay disposición también por parte de la jugadora, y luego ya comienza todo el tema de la operación, los siguientes contactos, las negociaciones, y todo lo que sigue para poder materializarlo. Así que, cuestión de esperar, ver qué más va saliendo al respecto, y ojalá que todo pueda terminar con su fichaje. Otra noticia que también ha comentado Emma Sanders, la cual adelanto desde ya que no es de mi grado, que no me gusta, tiene que ver sobre nuestra canterana y es Julia Bartel, donde dice que también está siendo monitorizada por varios clubes de la Women's Super League, esto con vistas a ficharla este verano. Así que, me preocupa, porque creo que es uno de los talentos que tenemos diferenciales respecto al centro del campo, en el Barça Famaní B, que ya lo viene demostrando también, desde ahí, todas sus cualidades. Salvando las distancias, creo que es una jugadora muy, muy similar a Itana Bumatí, que incluso la misma Itana en su momento le ha ayudado a acoplarse al primer equipo las veces que ha tenido dinámica o cuando han coincidido. Luego también es una pieza polivalente, aparte de importante para nuestro filial, porque es un interior que juega en ambos perfiles, también se ha desempeñado como pivote, tiene buena lectura de los espacios, sabe asociarse muy bien, también cuando adelanta metros en esa faceta ofensiva, y veo totalmente entendible que tenga interés de bastantes equipos. Entonces, por estas cualidades, entre otras cosas que he mencionado, espero que se pueda quedar en el Barça Famaní, que sienta que pueda tener esa oportunidad en el primer equipo, porque eso también es un detalle importante, porque hemos tenido salidas en el B que tenían bastante futuro y tenían muchísima proyección de cara a tener, no dinámica, sino a dar el salto definitivo. Entonces, espero que no sea uno de esos casos respecto a salidas, porque también hay que tener en cuenta que arriba hay muchísima competencia. Entonces, creo que por esa parte también sería comprensible si se estuviera planteando salir ante alguno de esos intereses, aunque obviamente todo tiene que terminar en una oferta en concreto. Pero dicho esto, también renovó en junio de 2023, si no me equivoco, y bueno, yo al menos lo veo eso como una apuesta de cara a continuar, porque creo que es una de esas centrocampistas que nos van a aportar bastante en el primer equipo, así que ojalá que se termine quedando. También comentó sobre Sandra Paños, donde dijo que hay clubes interesados de la Women's Super League en su fichaje. Recordemos que hace unos meses Sandra Riquelme informó que había rechazado una oferta del CH, así que interés definitivamente debe tener. Creo que aún tiene rendimiento como para ser titular, tranquilamente indiscutible en algún equipo, y seguramente siente que en el Barça no lo va a tener ya, es más, no lo está teniendo, porque Katakoy evidentemente es la portera titular. Y a todo esto también ha mencionado a Eddie Robuk, donde dice que si se marcha podría abrirle las puertas, o sea, si se marcha Paños, para que pueda llegar, y que las negociaciones están en curso. Esto también en la misma línea de la información que sacó Mariaticas hace no mucho, y veo que todo se va alineando. O sea, cuando sonó Eddie Robuk, la pregunta era ¿cuál es el problema que va a haber en portería? ¿Cuál es la salida? ¿Quién se va a quedar? Y había un poco esa incertidumbre. Y ahora que se sabe que Sandra Paños tiene ese interés por parte de otros clubes, creo que quizás ahí podría estar la clave para la llegada de Eli. Porque quedarían en todo caso Katakoy, Gemma Font, que por ahora no ha salido ninguna noticia al respecto, aunque yo creo que puede terminar saliendo, ya sea como traspaso o a modo de sesión también, según lo que busque en su carrera. Porque ser la tercera portera del Barça otra vez en otra temporada, no sé qué tan producente pueda ser para su carrera, según también su perspectiva, su punto de vista. Pero lo mismo aplicó para Sandra Paños, que es lo que esté buscando ahora mismo para su carrera. Porque si sabe que va a venir, que es muy posible, porque las negociaciones ya están avanzadas con Eddie Robuk, luego que está Katakoy, aunque claro, puede ser que por lesiones, tenga determinados periodos de inactividad, que ojalá las lesiones puedan respetar a Kata. Pero entonces, ¿quién entraría ahí? Yo creo que sería Eli, en caso de que finalmente sea fichada, y Sandra Paños pasaría un rol más secundario incluso. Entonces veo totalmente lógico que pueda estar planteándose por lo menos una salida. Evidentemente sabe mal, porque es una histórica, nos ha dado bastante, pero también es el ciclo de los equipos que se renuevan constantemente. Esto es parte también de seguir formando estos éxitos. Y veremos qué termina pasando, porque una cosa es un interés, y otra que algún equipo en concreto, dé más pasos para poder realizar, para poder concretar ese fichaje. Por ahora, ese no es el caso, pero ya empieza a sonar ese run-run respecto a intereses, y creo que todo puede partir desde esa base. Así que habrá que ver qué operaciones se van realizando en clave futuro de la portería, para cada vez poder tener más en claro quiénes serían quienes conformen la de la siguiente temporada. La otra jugadora involucrada en la noticia que emitió es Azizat Oshola, donde ha dicho que ya está lista para partir a la Nationals Women's Soccer League, y eso explica con más razón otra ausencia que tiene en esta convocatoria, que ya la comentaré luego también en el vídeo de la previa. Y a todo esto, añade TV3 que Oshola ya está en Estados Unidos para firmar su contrato con un equipo americano, el cual aún no se desvela el nombre, que es un misterio, por ahora no ha salido alguna información o input al respecto, y aquí hay un tema, que he estado pensando, y es que no nos vamos a poder despedir de Oshola. No va a poder haber una despedida, yo pensé que a lo mejor iba a haber una especie de acto, homenaje, pero no me refiero aquí señalando o responsabilizando al club, sino que quizás por temas de encaje no ha podido pasar. Me refiero al respecto a los timings, a los partidos, a todo el calendario, a los viajes también. Ayer estuve en la ciudad asportiva, donde ocurrió una vergüenza con un aficionado, que ya lo comenté también en uno de los últimos vídeos, y bueno, por este lado me sabe mal, pero volviendo ya concretamente a los deportivos, que es evidente. Oshola va a salir, va a ser una ausencia en el equipo, por lo tanto, en ese sentido, digamos, la plantilla va a quedar debilitada, porque al fin y al cabo es una efectiva que tienes en ataque, y una pieza menos que puede entrar respecto a rotaciones, a cambios, o lo que tenga planificado Giraldas. A todo esto, yo vuelvo a mantener que la solución está en el B, y es Ari Arias, quien tiene que sumar ya dinámica con el primer equipo, que ya lo comentaré luego también, porque ha entrado a esa convocatoria, pero bueno, los mejores de los deseos para Oshola, que le vaya muy bien, y habrá que estar también a la espera, hasta que se desvele el nuevo equipo, o que finalmente sea el fichaje oficial. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios, para saber cuáles son sus impresiones, sus opiniones sobre cualquiera de los temas, y noticias que he comentado aquí, leo y también respondo. Ya nos vemos en el siguiente, que será con la previa del Barça Famaní, y todos los detalles. Leo. Gracias.